9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidos Congreso Internacional de Comunicación, Animación y Diseño Crear en Libertad 14 congresos anteceden a CICAD 3 licenciaturas participantes 50 personas del staff organizador Más de 30 reuniones de planeación y organización 600 alumnos y 70 maestros participantes Más de 150 horas de producción 15 notas previas difundidas 3 spots promocionales en los medios de comunicación Más de un millón de impactos en redes sociales Univa, con más de 50 años formando comunicadores en México ¡Bienvenidos! 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 Gracias por ver el video.